Ya veíamos que era el tercer aniversario de la victoria electoral, algo que festejó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y de paso habló de varios temas, entre esos la seguridad, reconociendo los feminicidios, pero hablando de que la incidencia delictiva va a la baja. Sin embargo, ahora los últimos días nos permite ver que está recrudeciendo la violencia y se suponía que para poder evitar todo esto se creó la Guardia Nacional, una gran polémica desde sus inicios porque no quedaba claro exactamente sus funciones, a quién iban a rendirle cuentas y sobre todo a quién reforzaban, al ejército o a las policías estatales y municipales. ¿Qué le parece si hablamos a los dos años de la creación de la Guardia Nacional, un poco el panorama que guarda actualmente y hacia dónde se dirige? Porque hay que recordar que se tienen planes para este cuerpo de seguridad. Para ello sumamos a Genaro Ahumada, investigador de Causa en Común, a quien le agradezco que nos pueda acompañar. Muchas gracias, Genaro, por esta entrevista. Y primero ponernos justamente ahí en la perspectiva, a estos dos años de que se creó la Guardia Nacional, ¿cómo podemos calificar su desempeño? ¿Ha cumplido con lo que se esperaba lo hiciera? Hola, Francisco, buenos días a ti y a toda tu audiencia. Pues mira, lo que vemos desde Causa en Común es que a dos años de la creación de este cuerpo de seguridad, que, como bien dices, se creó como un órgano civil. De hecho, así está constituido en la reforma constitucional del artículo 21 de la Constitución, como un órgano civil. Lo que ahora vemos es que es un órgano militarizado, que no ha dado los resultados que la sociedad espera de este órgano. Se sustituyó a la Policía Federal por una Guardia Nacional en la que se creía que se iba a depositar toda la estrategia de seguridad pública de México. Sin embargo, no se han obtenido los resultados. Y esto no lo decimos nosotros, lo dicen los propios informes que emite cada mes el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Como bien lo decías tú, ayer el presidente incluso reconoció algunos de estos delitos que han avanzado, como el feminicidio, por ejemplo, que ha avanzado muchísimo. Y pues también vemos, por ejemplo, la lamentable actuación que ha tenido la Guardia en casos muy específicos, por ejemplo, en la masacre que vivimos hace algunos días en Reynosa o en algunos espacios también en Michoacán. En fin, es un cuerpo que se creó para dar una solución. Sin embargo, pues hasta dos años de su creación no ha dado los resultados que se esperaban. Después de lo que estaban esperando, por cierto, que se les agüó el festejo porque estaban en el campo Marte y tuvieron que suspender lo que iba a ser el festejo del aniversario. Hay que preocuparnos con los planes que ahora tienen para la Guardia Nacional porque desde un inicio se cuestionó el tema de que era parte de una idea de militarizar la seguridad en el país. Sin embargo, por los últimos hechos que se registraron tan solo en Zacatecas, el refuerzo a la seguridad parece bastante necesario. ¿Sería la Guardia Nacional la respuesta? Pero también, ¿qué tanto hay que preocuparnos si se les quiere adherir al ejército mexicano? Sí, por supuesto, Francisco. Es una preocupación no solo nacional, sino también internacional. El día de ayer, por ejemplo, surgió una información de que el Comité de Gastos de la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó un recurso de 158 millones de dólares, como cada año lo hacen, para reforzar la cooperación bilateral con México. Pero, por primera vez, este recurso lo etiquetan para que esté prohibido para el uso de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Entonces, no es una preocupación solo nacional, Francisco. Es una preocupación también internacional. Esto se deriva de una preocupación que habían tenido algunos legisladores del Partido Demócrata en Estados Unidos, que le habían expresado al presidente Biden, sobre el proceso de militarización que ha habido en México y que está avanzando. Como bien dices, no solamente en materia de seguridad pública está avanzando la militarización, sino en un amplio sentido de la palabra de militarización. Por ejemplo, ahora vemos a los militares participando en cuestiones, en puestos que anteriormente eran para civiles. Vemos al ejército y a la marina participando en la creación de infraestructura, ahora en la administración de puertos y marina mercante, la administración de aduanas. En fin, esto solamente por darte algunos ejemplos de cómo ha crecido el poder del ejército y de la marina de las Fuerzas Armadas en general y cómo este cuerpo de la Guardia Nacional está conformado de estos elementos que no tienen la capacitación necesaria para desempeñar funciones de seguridad pública como lo requiere México y como lo requiere cada una de las entidades, de acuerdo a los datos y de acuerdo a la realidad que vive la seguridad pública en México. Cuando se habla del tema de militarizar, tal vez las personas no alcanzan a vislumbrar o tener una dimensión de lo que esto podría implicar para un país como el nuestro, donde si bien el tema de la inseguridad hace prioritario tener mejores refuerzos y una forma de responder ante todos estos hechos, puede ir más allá en aspectos, señalan mucho sobre todo, de derechos humanos, del respeto a los derechos humanos en caso de detenciones y otros aspectos. En sí, cuando hablamos de militarizar, ¿cómo se lo podríamos simplificar a alguien para que entienda por qué es riesgoso esto? Mira, los riesgos de la militarización en todos los países está demostrado, principalmente en regiones como América Latina. Cuando se han conformado cuerpos aparentemente civiles, pero que están militarizados, lo que ha sucedido es que ha habido un aumento en las violaciones de los derechos humanos y esto es por algo muy particular. El adiestramiento castrense que reciben los militares está diseñado y está destinado para otro tipo de actividades que no son las de seguridad pública. Entonces, cuando metes a personas que están adiestradas de otra forma para tareas de seguridad pública, lo que puede ocurrir y ha ocurrido en otras regiones de América Latina es que se violan derechos humanos, por ejemplo, se pone en riesgo la seguridad de las personas, se incrementan las detenciones extraoficiales, las desapariciones forzadas, en fin, una serie de acciones que sin duda alguna estamos en riesgo de vivir también en México si sigue avanzando la militarización. Este cuerpo de la Guardia Nacional no es, por supuesto, un cuerpo civil. Lo dijimos desde el principio, desde que se creó la Guardia Nacional, lo dijimos. Más del 70%, 7 de cada 10 de los integrantes de la Guardia Nacional provienen de las Fuerzas Armadas, del Ejército o de la Marina. Entonces, estamos en un grave riesgo porque tampoco ha habido procesos firmes, fijos, de capacitación, de asesoría para que tengan mejor conocimiento y adiestramiento en materia de derechos humanos para la población, ¿no? Entonces, sí es una preocupación, te comentaba, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hay ejemplos, no lo decimos nosotros como causa en común, lo dicen los ejemplos también internacionales, de los riesgos que corre la población en materia de protección de sus derechos humanos cuando existen cuerpos militarizados que se hacen cargo de la seguridad pública. Entonces, lo que vemos es un cuerpo militarizado que está tomando gran fuerza. solamente por darte un dato, Francisco, y a ti y a tu auditorio, para el año 2021 el presupuesto de egresos de la Federación aumentó casi en 20% el presupuesto de la Guardia Nacional. Es decir, se le está dando mucho poder tanto a la Guardia como a las Fuerzas Armadas a nivel presupuestal y eso pues representa también mucho mayor equipamiento, mucho mayor poder del que ya tenían anteriormente. Y este proceso ha sido poco a poco lento, como que no queriendo la cosa, de alguna forma para que no sea tan evidente la forma en que lo quisieron llevar hacia el tema militar. Pero a estas alturas, a dos años de la creación de la Guardia Nacional, ¿podemos hablar al menos de resultados? ¿Ha servido de algo su aparición? Porque sí, se ven presentes en varias partes del país, pero no se les conoce o se les caracteriza por haber sido un factor que haya influido para disminuir temas o índices delictivos. No, Francisco, lamentablemente no ha sido un factor que, digamos, esté teniendo buenos resultados para bajar los índices de inseguridad en México. Como lo comentabas tú y lo comentaba yo hace un momento, hay delitos que han crecido y que han crecido muchísimo. La percepción de inseguridad que tiene la población tampoco ha disminuido. Se creó como una respuesta a lo que el presidente denostaba de la Policía Federal en una especie de estigmatización de este cuerpo federalizado, pero civil, de seguridad pública. Y la verdad es que a dos años la Guardia Nacional tampoco ha dado los resultados. Creo y creemos nosotros que tampoco es culpa totalmente de la Guardia Nacional, no es culpa, por supuesto, de las Fuerzas Armadas. Causa en común, por supuesto, defiende toda la labor que hacen las Fuerzas Armadas por el país, por ejemplo, en casos de desastres naturales, con la implementación del Plan DN-III. Sin embargo, lo que creemos es que no hay la capacitación suficiente. Y además, la Guardia Nacional por sí misma no puede ser la respuesta ante el fenómeno de inseguridad que vive México de manera generalizada en todo el país, Francisco. Entonces, cuando metes a un cuerpo militarizado, sin el adiestramiento en materia de seguridad pública, a tratar de resolver los graves problemas de inseguridad que tenía el país, nos parece que es muy insuficiente, que es una estrategia, si así se la puede llamar, muy, muy corta. Y lo que más bien tendríamos que estar pensando es en otro tipo de mecanismos, como lo ha insistido Causa en común desde hace mucho, que es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que está abandonado por el presidente y por los gobernadores, por la capacitación y el fortalecimiento de las policías civiles, a nivel estatal y municipal, incluso a nivel federal también, mucho mayor presupuesto y mucho mayor enfoque para que ese presupuesto vaya destinado a capacitación, a mejores sueldos, a mejores prestaciones para los policías, las y los policías. Entonces, lo que vemos es una estrategia acotada en donde la Guardia Nacional no es la respuesta y no lo ha sido en estos dos años de implementación. Genaro, estaremos nosotros al pendiente de lo que ustedes, en Causa en común, vayan encontrando de lo que será este avance y transición que parece inminente de la Guardia hacia lo que es la Sedena. Mientras tanto, yo te agradezco mucho esta oportunidad de haber podido platicar y si podemos tener una comunicación más adelante, encantado lo haremos. Claro que sí, Francisco, estamos a la orden. Muy buenos días para ti y para toda tu audiencia.